Por ahí no todos saben que la distancia de María Liza es propiedad privada de Vargas. No es una pretensión. La pretensión es la distancia de María Liza. María Liza. María Liza. ¿Qué actividades desarrollan ahí en la distancia? Bueno, bueno. No, nosotros habíamos tenido una presentación con las ocupaciones, no lo podemos proyectar por una situación técnica. Pero bueno, estamos abiertos para que los legisladores nos pidan toda la información que necesitan respecto de los expedientes de trámite. Hasta ahora no hemos sido convocados para presentar documentación respecto. Y bueno, apoyando que la ley salga, por supuesto, en las mejores condiciones, que se conserven las pretensiones, que se ajusten para todos. Y bueno, también estamos en Ponde que se preserve Península Mitre. Y bueno, las puertas de la oficina están abiertas para todos, y nosotros lo que tenemos es para todos, siempre. Bueno, ahí con los que más vínculo tenemos es con la Mili Mandí. No hacemos más que transmitir lo que las áreas técnicas nos indican. Vuelvo a repetir, somos un área técnica que recepcionamos e informamos. Si hay alguna modificación respecto de qué actividades se van a poder desarrollar cuando la Península sea reserva, y bueno, notificaremos lo propio. Hoy, esta es la situación, nosotros damos cumplimiento. Esteban, ¿querés agregar algo? Bueno, yo, en la misma línea que la señora legisladora hablaba recién, aparte es un área técnica, también tenemos un poco de sentido común. Cuando se habla de un proceso productivo, creo que nadie se va a oponer a que la producción sea favorecida. De hecho, la ley 3.13, el artículo segundo, dice que las tierras tienen que ser volcadas al proceso económico de la provincia. En eso estamos. Así que, si el plan de manejo es en dirección de la producción y el Ministerio de Producción va a decir, en ese marco que nosotros tenemos que encuadrar, solamente somos comunicadores de lo que se decide, nada más. Pero somos la cara visible, que no es poca. Después, digo, la idea es, tanto la tierra pública como la tierra privada, maximizar la producción, porque no podemos tener una estancia de 20.000 hectáreas que decimos que tenemos pocos animales. O sea, digo, esa es mi opinión personal, ya ni siquiera es de tierra. Otra cosa que sería interesante, cuando se hablan de pretensiones de 3.000 hectáreas, ¿qué es lo que hay en el lugar hoy? ¿Cuántos cuidadores tenemos en cada uno de esos lugares? Entonces, si son lugares inhóspitos, que solamente hay una mensura y no hay ni siquiera un cuidador, ¿y qué tipo de ocupación llevamos y qué es lo que vamos a tramitar? Nada. Y que nosotros vamos a seguir siendo quienes atendamos y que vamos a comunicar lo que se decida, ya sea por esta ley, con toda la legislación que se nos pone a disposición, solamente cumplimos eso, así que para que se queden tranquilos que es solamente técnico lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.